Adelante, pásenle ¿Qué pasó señor? Que me mandó a llamar Dígame que se le ofrece Quiero que me organicen para mañana la mejor fiesta Que toda mi gente esté presente Y que no me falte ninguno de mis hijos Que traigan a los cachorros También a Ramón Ayala Y de paso a los tucanes Y que no falte la banda Vamos a festejar todos Con mujeres y bucanas No es el día de mi cumpleaños Ni tampoco es mi santo Es que acaban de agarrar Al jefe de los contrarios Ya no se preocupen compas Que el terreno está en mis manos No hubo la necesidad De agarrarlo por sorpresa El gobierno mexicano Fue el que tumbó la cabeza Le mandaron un convoy Y lo tienen tras las rejas Ya habían pasado los años Y el pleito no se acababa También murió mucha gente Que ni estaba involucrada Pero quedó el más pesado Ya la suerte estaba echada Gritaba el jefe de gusto Ahora el terreno es mío Empezaron los cachorros Le cantaron su corrido Y pensando en su enemigo Descargó un puerno de chivo En cuanto acabe la fiesta Quiero verlos bien al tiro Seguiremos operando Pero ahora más macizo El avión trae unas tontas Y demás cosas al perico